Esta canción recordamos la masacre de Salado. El capitado Silvio Nato, que ha hecho el tema de su amor. El poder ha mencionado, puro peor. Las maestras robaban dentro del borrero. Abedan a su vecino. Abedan al guerrero. La masacre de Salado. La masacre de Salado. La masacre de Salado. El pueblo 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 de Salado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!